Música Paso 1 Do, segunda cuerda, segunda cinta Paso 2 Re, segunda cuerda, tercera cinta Paso 3 Mi, primera cuerda al aire sin pisar Paso 4 Re, segunda cuerda, tercera cinta Paso 5 Do, segunda cuerda, segunda cinta Paso 6 Do, segunda cuerda, segunda cinta Paso 7 Re, segunda cuerda, tercera cinta Paso 8 Mi, primera cuerda al aire sin pisar Paso 9 Do, segunda cuerda, segunda cinta Sonaría así Continúe estudiando las canciones completas del método Música Informes a los teléfonos 314-323-0568 311-50606-19-313-216-6739 Curso violín Aprenda fácil Cancioneros baqueta Aprenda fácil Tai Pu-ru Gracias.